La gente va a tener la información y la capacidad para dar información de todos los temas, pero lo más importante es recibir los documentos, porque ahorita ibas a la DAO te pedían unas copias, ibas a Catastro te pedían las mismas copias, subías a Bajardo y lo mismo, la idea es que lleguen, se digitalizan todos los documentos y ya está el archivo virtual del tratamiento. Se avanzan, falta mucho todavía, próximamente y seguramente aprobando el cabildo, la firma electrónica y personalidad, y quiero aprovechar aquí para visitar a todas las dependencias municipales que han participado, a los regidores, muy en especial a Héctor Lieros, que representa la Comisión de Desarrollo Económico, gracias Héctor por todo ese apoyo, tú realmente como contador público lo vives en la iniciativa privada, que es la burocracia de abrir un negocio, todos lo hemos vivido, lo que queremos es, tomando en cuenta sus ideas, sus participaciones, hacer un gobierno municipal más eficiente, pero sobre todo más eficaz, así es que día a día en estos próximos 13 meses que nos queda de administración, seguiremos trabajando de la mano con ustedes para ser más eficientes. Para seguimiento del plan integral de mejora regulatoria 2013-2016. Gracias. ...recursos, tratando de impactar en los indicadores de competitividad más notorios. Se atienden 72 horas las licencias de operación. Se puso en operación el aviso de apertura inmediata. Con su permiso, señor Réjate. Bien. Hace 22 meses, trámites para optimizar tiempos como parte del proceso de digitalización que se ha trabajado, donde trabajamos un plan integral, donde definimos cuatro proyectos para tener trámites en el ayuntamiento. En este momento tenemos 53. Esto se hizo, recordar, recapitulando, que era buscando un trabajo para el ayuntamiento, que se encuentra en la etapa de análisis jurídico y que también se compartió con el Consejo Corlegarial. También pusimos a trabajar desde el principio, desde el mismo primero, desde diciembre de 2013, el Centro de Atención al Glacio. Recientemente instalamos unos en Plaza de la Tecnología, por ejemplo, y que tiene que ver específicamente con este tema tan sentido del sector empresarial. Por otra parte, no soslayar el tema jurídico, que es más importante relacionado a la actividad empresarial. Eliminamos la anuencia de impacto ambiental para giros electrónicos, que ayer precisamente la Comisión de Gobernación de Cabildo ya lo validó y está próxima. Ese es el resumen que pudiera yo comentar. Señor alcalde, señor presidente, señores integrantes del Consejo, muchísimas gracias. De estos 23 meses de gestión, nos ha instruido el presidente municipal a la secretaría que nos honramos. El que demos oportunidades de apertura de nuevos negocios me parece fundamental. Es increíble el crecimiento del comercio informal. Y eso no debe ser fomentado por la autoridad. Yo creo que debemos de seguir dando facilidades. Yo sugeriría que todas estas medidas, de alguna manera, existiera un vínculo con estas dos organizaciones para que vayan abriendo ojos de que esto ya cambió y que ya estamos en mejores condiciones de ofrecerle a la ciudadanía y a las personas que vayan a invertir en esta ciudad y que tengan mejores servicios en el ayuntamiento. Y creo que estos trabajos que se están haciendo a cargo de la SEDETI van a fortalecer este posicionamiento que tenemos como ciudadanos en materia de competitividad. Muchas gracias.